Estamos en Zárate Isla, los últimos días ya de noviembre del 2021 y el tatayivá este está a full con frutas, es nuestra mora silvestre. Quería mostrar la luna y ademas que tienen en su casa este árbol, que cuando es pie femenino da frutas, que se come. Y es súper dulce y riquísimo, y a los pajaritos les encanta, así que planten este árbol, es un árbol muy grande, eso sí, crece enorme, no es para las veredas, pero es para jardines grandes, para parques, así es su hoja, la tatayivá, nuestra mora blanca, maclura tintoria.